Hola, estamos aquí Pandy en un nuevo gameplay de The Sims 4 y bueno, hoy estaré un poco más calladito porque es que tengo la voz tocada, ¿vale? Espero que no me haga que se vea bien, ¿vale? Bueno, comencemos. Bien. Estoy en la unidad de mí, aquí. Aquí. Pandy. Pues se va a quedar así. A ver si se cambió. No, no se cambió, no se cambió. Luego vamos a cambiar. Pandy. Pandy. No. Le van a hacer todo esto. Otra. Se va a quedar exactamente igual. Bueno. Por cierto, si queréis que próximamente tenga una casa o otra casa, que sea diferente a la que tengo ahora, ponédmelo abajo en los comentarios, Willy, de la descarga, ¿vale? Y bueno, si no lo oís bien, por favor, poned los subtítulos. Entonces, yo os estoy, yo me estoy esforzando, ¿eh? Bueno, comencemos. Pues os preguntaréis por qué estoy grabando con la voz así de tocada. Y es porque acabo de subir un vídeo. O sea, vosotros este vídeo lo veáis el sábado porque el domingo no lo podéis subir. Entonces, estoy grabando con la voz así de tocada, pero es que el viernes subí el anterior vídeo y a la media hora o así, me llegó un comentario que me decía que no, uy. Voy a bajar un poco esto. Opciones de juego. Sonido. Aquí. Ahí. Ahí. Que decía que le había encantado. Y bueno, vamos a darle más, ¿no? Si le gustó, pues qué se lo va a hacer. Está jugando con la, con la tablet, que es como la habíamos dejado. Juego adquirida. Vale. O sea, tú te vas a ir a dormir. Si no recuerdo mal, curras, ¿no? Dentro de, sí. Ocurras, vale. Mientras, voy a ver si puedo. Toma las luces. Vale. Vale, estoy tomando la automática. Tampi es un simactivo. Los sims con este rato suben a estar muy bonizados. Y disfrutan haciendo ejercicio. Son las 3 de la mañana. Examinor va a ser datos de inteligencia. Pues mira. Luego. Desayuna. Desayuna. Se me ayuda. Aquí. La cocina, querida. A ver cómo vas Vale Estás muy bien O por lo menos eso es lo que yo veo Vale, no sé si lo estáis viendo Pero me está pegando un par de tirones Chico, come Ay, muy bien Un tres de una hora Forma el uno Y te vas a currar Esto aquí Esto aquí Luego No No A ver Fer pedido Vale Profesión ¿Puedo tener más de un empleo? No, ¿verdad? ¿En serio? ¿Puedo tener más de un empleo? Bueno, esta sala vamos a quitar Bueno, esta sala vamos a quitar Bueno, pues primero Pues primero vas a ir aquí Pues primero vas a ir aquí Usar 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 Vale, ahora un web Y Vale Luego un web Tú no volvías a las tres Vale, vamos a llamar Vale, vamos a llamar Para el parque Para el parque Que si no recuerdo mal Era aquí Era en el teléfono Desplazarse Sí Sí A ver Pues bien Pues bien Vamos a quitar esto Vamos a quitarlo Bueno Bueno Verbillos graciosos Luego Desplazarse Un cono Desplaza Vale Vale O sea Estabas En un video Que se me hace Que se me hace Vas a ir A Gymnasium Venga Vamos a quitar Es muy Sosa La verdad Es que No quiero La rara No quiero hacer Es forma Que no Hagan nada Y Pues la quito Aunque cuando Si os aburráis Que estoy jugando Tengo papel No sé Vale Por fin Ah Por cierto Lo que os iba a decir Antes Al principio Del video Un momento Voy a apagar el micro Vale Está Está Sí 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 No sé No sé No sé Que no sé Divertido Pues mira Vamos a hablar Con Ah Con Esta Que se llama Un río Vas a Quieres presentarte Vale 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 Preguntar Cómo ayuda Y va bien Conocer Mejor Vale Más opciones Amistoso Conocer Conocer Mejor Y motivar Y motivar Opciones De aso Es que esto es lo malo De aso Es que los días son Super rápido Aquí estaba Despedirse Aquí Despedirse Luego En la casa En la casa En la casa En la casa Bueno, pues vuelven ahí, ¿qué se le va a hacer? Y otra vez a la pantalla de cargar Es que de nuevo no se le ocurre nada de eso, pero bueno Tiene que ir a trabajar y para eso tiene que ser solo bien Ay, oye, nunca me acuerdo de deciroslo Que una cosa, lo del comentario sí es verdad que es que... Pues a ver, vas a cenar Vas a preparar una comida que vas a entrar con este queso a la parrilla Rápidamente y luego te vas a... Y luego te vas a tirar la cama ràpidamente Es que estás cansadito, señor Bueno, estoy listo fuera a comer Y luego... Y luego... Usa... Y las... Vale... Vale, vamos a poco, chernizas Pasa el tiempo Que no os lo conté Que él come... En una hora Despierta Despierta, despierta Despierta, despierta y te vas al trabajo sin desayunar ni nada. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Venga, búchate rápido Vale, luego juegas un juego Pero búchate rápido Vale Jugar un juego Jugar si parece Eso es Replanado Pues Eh Hier Eh Vale Jugar Dime 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 Va a excavar Aquí Aquí Y aquí Que no se vosotros Que no se vosotros Pero yo aquí Los hago que es Luego te vas a desplazar Y vas a ir al parque Porque Porque no puedes ser Y Deberías estar volviendo Porque si no te vas a pedir un dinero ¿Qué? ¿Qué es? Cápsula 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 Vale Vale Si consigo venderlo ¿Qué pasaría? Si consigo venderlo ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No se vosotros Vale Vale Vamos a ir al parque Ay Bueno Ay Nunca os lo pongo Que O ya lo compré Bueno Pues ya lo vuelvo a comprar ¿Vale? Lo que me incito a subir este video A grabar ahora es que subo un vídeo de mi primer vídeo si no lo veis os lo dejaré aquí en la descripción el link en el enlace y de repente a la media hora o así veo que me llega no a los 15 minutos o por ahí creo que me llega un comentario un chaval que también acaba de empezar diciendo que le había encantado y claro eso motiva que me dio like así que gusta, ¿no? o sea, estáis empezando y tal que os pase eso, gusta o sea, ya que tenéis pocas visualizaciones de ganarse un like todo el mundo piensa que es fácil pero no, es difícil tener un vídeo semanal porque solo tenéis cosas que hacer vale, tú quién eres ya me conoces no, no me conoces vale, con mi irmá amistosa amistosa déjame, el hombre no amistosa contento vale, con mi amor con mi amor y yo llevan 3 horas a mano pillería pillería leñar con el estrofomalos motivar alegrar y luego nos vamos a casa no sé no sé vosotros pero yo creo que os va a dejar el trabajo ¿comer la vida? puede ser o mero la vida vale es que este tío yo vi vídeos de los sims y siempre está este tío este que no sé por qué me cae mal me cae mal pero bueno me tiro si charla con el mero no papá papá que te acasa corre pues dejaré decirme en los comentarios si no haré yo lo que me dé la gana lo que piense que sea mejor si preferís que los vídeos sean todo el rato así o queréis que o queréis sí o queréis que déjese el trabajo si queréis el trabajo que tiene que esté más con los amigos y tal y luego ya y luego ya sí volver a pillar el trabajo desde cero y esto vale otra cosa cuando tenga varias opciones que hacer y no estoy seguro como vosotros también quiero que participéis os dejaré en la descripción una encuesta no en este vídeo en esos vídeos que diga eso os dejaré una encuesta con unas posibilidades que tengo pensadas y la más votada será la que haré trato 8 y si veo estos vídeos están siendo apoyados o sea que llegamos a aprendemos un vale que veo que o sea que realmente me lo pasó bien creo que a los de momento los que tengo que les gusta pues para haré un directo vale directo pero de momento vas a ir a la cara no esto es una captura vale vas a dormir y adiós chao chao